La gran noticia en México hoy es que ya es constitucional la consulta ciudadana a través de la cual vamos a decidir si juzgamos legalmente o no a nuestros expresidentes. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Te das cuenta de lo que esto representa? Es un éxito total para Andrés Manuel López Obrador en lo personal y en lo presidencial. Es un cañonazo inmenso para toda la Cuarta Transformación y por si esto no fuera suficientemente grande es una oportunidad de oro para que millones de mexicanas, para que millones de mexicanos que han vivido oprimidos por estos personajes se expresen. Aquí, aquí va a suceder algo muy fuerte, aquí se está mandando un mensaje al mundo mucho, muy poderoso, porque qué tan desesperados no estaremos los mexicanos que ahora en lugar de expresar nuestros rencores a través de las urnas, a través de las elecciones, vamos a poder hacerlo a través de esta consulta, vamos a poder hacerlo a través de estos juicios. Toma nota de todo lo que sucede a partir de este momento. Es muy, muy relevante. Es muy, muy sintomático. ¿O tú qué opinas? Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Armida y la Flaca del show. De Armida y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes, porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y lleno de cotorreo. El show de Armida y la Flaca. De lunes a viernes, en tu estación favorita.